Hola amigos, con ustedes el Abogado Güero, dejándoles saber que después de algunos proyectos en California, estoy de nuevo con ustedes, aquí mismo en Corpus Christi, estrenando una nueva oficina para estar más cerca de usted. Recuerde, si ha sido lastimado en un accidente, no demore en llamar al número que aparece en pantalla y quedaré a sus orgullo.